Jaime Cuartas también tiene lo mismo, usted fue por firmas, buscó firmas. Yo soy concejal por el partido Alianza Verde, este es mi segundo periodo como concejal. Entonces usted va por partido. Yo voy por el partido, yo estoy obviamente sujeto, sometido, participando dentro del proceso del partido. Yo a principio de este año manifesté oficialmente a través de una carta a la Dirección Nacional, a la Dirección Municipal y Departamental, mi deseo de tener el aval del Partido Verde para aspirar a la Alcaldía de Medellín por el partido Alianza Verde. Entonces me encuentro en este proceso de discusión interna donde hay otros precandidatos. ¿Del Partido Verde? Del Partido Verde, por supuesto. Los que dijo Lili ahora. Luis Bernardo acaba de entrar al proceso porque ya lo explicó claramente, él quiere, principalmente su objetivo es ir a la consulta interpartidista o multipartidista, que es esa consulta que lleva a los otros partidos. ¿Y usted si se quiere medir con él? Este llegó y aparece y se va a medir usted con él, y usted que ya tiene partido. Yo llevo muchos años en el partido, pero esa es la democracia, Luis Bernardo es un gran amigo, yo lo respeto mucho, tiene una trayectoria muy buena en este ciudadano público. Él ha sido muy claro, él ha sido muy claro, de hecho a él le interesa ir a la consulta, y si uno quiere ser candidato a la alcaldía, y si uno quiere ser alcalde de Medellín, tiene que medírsele a todo el mundo, y tiene que ir a la discusión con todo el mundo, y yo creo que con Luis Bernardo, qué bueno encontrarse uno con amigos, con quienes pueda tener una discusión respetuosa, seria, responsable, sobre los temas de ciudad. Antes de darle la palabra a Luis Bernardo, es que hay un tema, y es que de todas maneras todavía está en discusión el tema de la consulta, incluso qué bueno que lo podamos hablar, porque yo sé que Luis Bernardo tiene una posición distinta a la mía, pero podemos hablar de lo que es la consulta multipartidista o interpartidista, porque yo particularmente no quiero consulta. Quisiera que definiéramos un mecanismo distinto, que no nos ate a una consulta, para que se definiera el avance del partido, y poder iniciar la contienda electoral. Lo que pasa es que cuando uno va a una consulta multipartidista, esta es mi opinión personal y de hecho pública, y es, las consultas para mí le generan muchos gastos al Consejo Nacional Electoral, al país, le va de mucha plata, y me parece que invitar a esas consultas ahora de partidos o de multipartidos, a la gente en mayo, cuando la gente aún todavía no está en clave de elegir, ni de pensar en elecciones, es un riesgo muy grande que muy poca gente participe en las consultas. Entonces uno irá a una consulta para que voten muy pocas personas, la relación costo-beneficio es muy costosa y poca participación. Uno. Dos. Yo particularmente creo que existen otros mecanismos distintos a las consultas, podríamos ponernos de acuerdo y definir que hagamos una encuesta, o hagamos unos foros y unos debates, y que la ciudadanía elija al candidato, un cuerpo colegiado. Hay muchas maneras, porque las consultas lo que generan son vinculantes, es decir, si nosotros vamos a una consulta, entonces ya quedamos amarrados, y si más adelante, como yo le decía a Luis Bernardo, por ejemplo, que fuera por firmas, y yo voy por el verde, que ojalá yo tenga la base del verde, y nos vamos y él sigue por firme, y en septiembre miramos quién está marcando mejor, cómo está la intención de votos, y yo voy adelante. Yo hablaría con Luis Bernardo, digo, venga Luis Bernardo, júntese conmigo, para que hagamos una gran coalición de fuerzas independientes y de centro, principalmente, para ir.